Bendíceme, divino niño Jesús, aleja de mí el pecado hoy y en todo momento. Si tropiezo, tiende tu mano hacia mí. Si cien veces caigo, cien veces levántame. Si yo te olvido, tú no te olvides de mí. Si me dejas, divino niño, ¿qué será de mí? En los peligros del mundo, asísteme. No me dejes, Jesús mío, y al final, recíbeme y llévame junto a ti, divino niño Jesús. Que tu bendición nos acompañe siempre. Amén.